Gracias World of Worship por patrocinar este video. No olvides que en la descripción tenés el link de descarga y un código que te va a permitir recibir increíbles regalos para los nuevos jugadores que se registren con el código Estaciones de Acción 2019. Dato curioso sobre World of Worship es que cada barco tarda aproximadamente hasta 6 meses en crearse. Una verdadera locura. En el juego comandás una flota naval masiva de algunos de los buques de guerra más icónicos, que son extremadamente precisos a la realidad. El juego es una mezcla perfecta de acción y estrategia. Y para comenzar, usando el código Estaciones de Acción 2019, obtendrás todo esto que te estoy mostrando. Y además, tené en cuenta que hay un barco argentino llamado 9 de Julio. Allá hay un barco que recién le di, pero no lo terminé de hundir. Y me falta un soplidito, eh. Me falta un soplidito. Vení para acá. Vení con papucho. Que no nos derribes, Eva. Ojo, ojo, ojo. A ver acá. Ahí va. Dale. ¿Dónde viene? Ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¡Nos vemos en Disney! ¡Cartera! Amigos, nuevo video de Adivina Futbolista con una estrategia, con una no sé cómo llamarlo. Pero sí con un invitado, como es Cachito01, a quien le agradezco porque después de un día de muchas mejoras, de mucho kilómetro y demás, está acá haciéndome el aguante. Cacho, muy gracias por sumar. Nada, hombre, a ti por invitarme. Ya sabes que es un placer venir aquí a demostrar mi sabiduría de fútbol. Escucha una cosa, adivina el futbolista de una forma bastante particular, Cachito. Vas a tener que adivinar quién es el futbolista por su voz. Una vez que escuchás el audio, que te lo voy a enviar por WhatsApp, lo podés volver a escuchar otra vez y solamente vas a poder hacer dos preguntas. ¿Esto la gente en casa lo está viendo ya? La gente lo va a escuchar en este momento, al mismo momento que vos lo estás escuchando. Le doy, ¿vale? Dale. Bueno, primero decirle a todo tu equipo, mandarle saludos a mi parte, cuando quieran y puedan, seguramente en alguna oportunidad nos vamos a ver. Y los tengo guardados en casa, ahí donde están los demás, ya le hicimos un lugarcito para meterlo con los cuatro. Ay, yo creo que este es fácil. Este es fácil, este es fácil. Le voy a volver a dar por si acaso. Dale, volvele a dar, mientras tanto la gente va a tener tiempo, ¿eh? Este es Messi, yo creo. Este, no necesitas preguntas, ¿no? Ah, cuando has dicho no, digo... No, es el hermano, no, mentira, no. Bien, bien, en esta, muy bien, Cachito, muy bien. Este era fácil. Este era para calentar la machine, como decís vos y como lo decís en tu directo. Pero, a partir de ahora, se va a ir complejizando un poquito más. ¿Estamos ready? Venga, va, dale. Venga, voy. Bueno, ya conocemos al míster de lo que era de jugador y ha sabido trasladarnos todas las experiencias que tenía como... Qué fácil, también. ¡También tan fácil! Ten en cuenta que con este jugador que estaba en persona, entonces le escuchaba hablar. A ver, a ver, a ver, ponela de nuevo, Cacho. A ver, le pongo de nuevo. Bueno, ya conocemos al míster de lo que era de jugador. Además, es un acento muy típico andaluz. Ah, está claro, es Isco este. ¿Es Isco? ¿Respuesta final? Vamos, finalísima. Correcto, correcto, amigo. Es Isco el arcón. Seguramente para Cacho fue fácil, pero no creo que haya sido tan fácil para el público sudamericano. Pero escúchame una cosa. Decime. Si acierto todas, ¿qué pasa? ¿Hay premio o no? Sí, sí, sí. Después te dejo ganar el partido del Esparcapo, si no se enfrenta. Ah, me parece bien, me parece bien. ¿Qué? Hay que rankear Garpa. Vamos con la que sigue. Estoy bien ya, ya estoy haciendo trabajos fuertes. Y bueno, yo creo que vuelvo pronto. Dentro de un mes, por ahí, ya estoy ya listo. Con muchas ganas, con muchos sueños también para empezar el año... A ver, este no lo tengo 100% seguro, pero me has dicho que tengo dos preguntas, ¿no? Tenéis dos preguntas. Te iba a decir un nombre y ahora al escucharlo la segunda vez te voy a cambiar el nombre. Ah, para la... No, para preguntas, preguntas. Haz una pregunta previa. Vale, a ver. Para ir asegurándolo, la pregunta, digo, para ir asegurando el jugador. ¿Juega en el Bayern de Múnich? Sí. Vale, James. Muy bien. Respuesta correcta. Venís 3 a 0. ¿Quién era el jugador anterior? ¿Quién me ibas a decir? Te iba a decir Falcao, tío. Al principio me había dado la sensación de Falcao. Y de hecho, cuando te he preguntado, puedo hacer preguntas, te iba a preguntar, ¿es colombiano? Y si te pregunto eso, lo hubiera fallado, porque claro, son los dos colombianos. Exactamente. No, pero muy bien, porque de los dos que tenías, los dos eran colombianos. Fuiste muy bien. Viene fácil. No sé cómo vendrá en los comentarios, pero pío sinceridad absoluta. ¿Vamos con el que sigue? Venga, dale. Y simple y sencillamente no salí contento, no salí contento, no me gustó, tampoco lo había hecho como con todo el ánimo, no estaba como al 100, no estaba, o sea, fue un día que no, y salí muy mal, muy como entre triste, enojado, pero también como entre tranquilo, porque como que no tenía ganas de jugar ese día, no lo sé. Hostia, este no tengo ni idea. ¡Ah! Me va gustando, me va gustando porque se va calentando un poquitito el desastre. No me va a escuchar otra vez, ¿vale? Dale, muy bien. Me doy. No tengo ni idea. A ver, te voy a decir, yo que sé, por probar. ¿Es argentino? No. Igualmente cacho, no, no es argentino. Igualmente tengo miedo porque tu objetito suele tener puntería. ¿Y es mexicano? Sí. Te voy a decir uno, pero vamos, si lo acierto es de volea. ¿Chicharito? La que te parió, no te digo que tenés culo. Bien acertado. Buenas preguntas. Me parece que le acertaste más por la puntería de las preguntas que por el oído y saca de jugador. No, no, no sabía quién era, ¿eh? No. Vení 4 a 0. Vamos con la que sigue. Vamos, a por el 5 a 0. No, ¿hay visto jugar en el equipo que juego yo? Siempre he jugado en el medio y espero seguir jugando ahí. No sé si no... Pero que acá hace tiempo que no se juega con 10. Hay veces que él está más arriba y maneja el balón, pero nunca hemos jugado con un día hace mucho tiempo. No es fácil, pero tampoco es difícil. Yo no escucho esta voz de la vida, creo. Me lo voy a poner a escuchar. Dale, dale, una vez más. La última, solamente dos veces. A ver, el jugador dice, si me toca estar un poco más arriba o a Charlie, yo entiendo que Charlie será Carlitos TV. No lo sé, Nachito. Momento de preguntas, amigo. ¿Es argentino? Usted no es argentino. Usted viene muy bien, no le puedo dar pistas. Vení muy bien. Te voy a dar una pista a vos y a toda la gente que lo está viendo. No, me la voy a jugar. Venga, va. No, le embocás y se arma quilombo. Quiero que lo hacemos. Me la voy a jugar. Quintero. No, amigo. No es Quintero. Arturo Vidal. Arturo Vidal. Joder. Arturito Vidal. Venimos bien. Esta voz tan tierna de Arturo Vidal no parece de él. Eh, ¿viste? Yo también me llevé la sorpresa. Parecía un nene de mamá. Vamos con la que sigue, Nachito. Voy a por ella. No, no es que sea difícil. Uno trata de ser el más sencillo posible. Está fácil. Es como escuchar una nota de voz de tu mujer. Hasta lo mismo, ¿no? Queridos amigos, suscriptores, querido Nachito. Si errás acá, te van a hacer bullying. ¿Quién es querido Nachito? Es imposible fallar aquí el Luis Suárez. Pero muy, muy, muy bien. 5 a 1. ¿Y qué te parece si vamos con la que sigue? Venga, dale. Pero yo además que veo aquí audios del Barcelona. Parece que me han metido en el grupo ese que tenían del Barça. Eh, para no te pongas mimoso. Que hay de todo. Estuvo la de disco. Tampoco te pongas tan mimoso. Estuvo la de disquito, che. Es verdad, es verdad, es verdad. Bien, gracias a todos por el recibimiento. La verdad es que llevo solo un día aquí. Lo estoy pasando muy bien. Y luego jugadores colombianos. Yo creo que ha tenido muchos. Si me tengo que quedar con uno, que he tenido la suerte de marcarlo. Aunque lo pasé mal. Es Falcao. Para mí un grandísimo jugador. Y me impresionó jugar contra él. Hostia, me suena mucho la voz. Eh... Me suena mucho la voz, pero no estoy seguro. Vale, creo que sé quién es, pero me ha costado, eh. A ver, a ver. ¿Es un jugador retirado? Sí. Es Puyol, ¿no? Star San Puyol. Muy bien, querido Cachito. Al principio me sonaba muchísimo la voz, como muy familiar, pero digo, no sé quién es. Solamente cerraste la de Vidal y acertaste absolutamente todas. A ver, a ver acá. Como he dicho, como he dicho antes, es mi vida. Ya comienzo muy... Muy, eh, eh, jueven. Muy jueven a jugar al fútbol. Ya que lo tenía dentro, en mi corazón, lo tenía en mi sangre. Es un sport que amo y que quiero hacer toda mi vida. Este ni me suena. A ver, esto tiene pinta de que es un jugador que no habla castellano porque jueguen o jueven. Jueven, ha dicho, creo. Venís bien encaminado. Yo no, no te quiero poner palos en la rueda. Venís bien encaminado. ¿Te juega la línea española? No. Una sola pregunta. Te doy una pista. Juega en la Premier League. ¿En la Premier League? Sí. Paso, no lo sé. Es el señor Paul Gokban, hablando en español. Eh, eh, eh. Te mojé la oreja. No sé por qué le recordaba como con la voz más tierna. Dale, a ver, la última, amigos, eh. Sinceridad en los comentarios. No mientan. Sí, fue donde empecé, ¿no? A jugar, a estar con mi hermano. Tenía un campo de fútbol donde yo estaba siempre, frecuentaba, no casi diariamente. Entonces mi padre estaba siempre ahí. Y final de semana mi padre pasaba todo el domingo ahí, todo el sábado. Me quiere sonar como acento brasileño. ¿Es brasileño? Es brasileño. A ver, como me has puesto todo del Barça, te voy a decir Neymar. ¿Respuesta final? Sí. Es el señor Ronaldinho Gaullo, hablando en un español divino y te ha hecho trastabillar la última. Joder, espera, a ver, te lo juro que no me sonaba Ronaldinho nada, eh. A mí tampoco me sonaba Ronaldinho cuando lo escuché en hablar en español. Era difícil, no tanto como otras, pero era difícil. Yo cuando estaba hablando no sé qué de su padre y tal, no sé qué. Bueno, es Neymar. Todos los que están viendo este video en la primera línea de la descripción tienen el canal de Cacho. Los invito a que se pasen. Cachito, de verdad, mil gracias por haberte pasado nuevamente. Nada, gracias a ti. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.